Tu cuquito con el grupo Cazabe, Alele Salai Banana, Yari, vámonos pa' Honduras, me quedo en Honduras, Alele Salai Banana, NC Productions, I love you baby. Oh banana, si te gusta la banana, ve y jugabusa, la y bababa, te come la banana, abugabusa, mis que te like, oh banana. Banana, Si te gusta la banana, hoy babusa, mi banana, se come la banana, 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 si te gusta la banana. Venga, baila la banana Si te come la banana Te llevo a pasear mañana Heavy banana, baila la banana Sacude la banana, y toma la banana ¡Banana! Mmm me gusta la banana ¡Banana! Le pones bien ¡Banana! ¡Ay chiquita banana! ¡Banana! ¡Ay oh banana! ¡Banana! ¡Ja ja ja! ¡Soy yo tu cuquito galástico! ¡Banana! ¡chan! 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 ¡Woo! ¡Banana! 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 ¡ganana! Señores, ¡Woo! Chete Honduras, la República Dominicana, Cucuito, con cazabe, agrupación, porque cazabe, sí sabe. MC Productions, I love you baby. Honduras, soy yo tu cuquito, con los catrachos. Baby banana, pela la banana, sacude la banana, y toma la banana, y supe la banana. Y coge la banana, el cuco te la canta, hay la banana, soy yo tu cuquito galáctico. Ba la la. Ba la la, ba la, ba tom tinto. Ba la la. Ba la la, ba la, ba tom tinto. Ba la la, ba la, ba tom tinto. Ba la la, ba la, ba tom tinto. Ba la la, ba gule gule. Ba la la, ba tom tinto. Ba la la, ba gule gule. Ba la la, ba tom tinto. Ba la la, ba gule gule. Ba la la, ba tom tinto. Ba la la, ba gule gule. 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 Ba la 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 g Gracias por ver el video.